Jesús Rafael Aguilar Fuentes, mejor conocido como Chiquilín, exfuncionario de Soledad de Graciano Sánchez y uno de los personajes políticos más cercano a la gallardía, fue detenido a la madrugada de este viernes por elementos de la Policía Municipal, quienes atendieron un reporte por presunto abuso sexual. La Fiscalía General del Estado confirmó a noticieros San Luis Potosí que Aguilar Fuentes fue puesto a disposición en la madrugada tras ser acusado de realizar tocamientos a un familiar. Aunque algunas versiones indicaban que se trataba de una menor de edad, persona de la Fiscalía aseguró que la víctima es mayor de edad. El Chiquilín habría sido denunciado por una de sus hijas tras haberlo sorprendido en el baño abusando de su familiar. Aguilar Fuentes se desempeñó como director del Sistema Municipal de Bibliotecas de Soledad de Graciano Sánchez durante el trienio 2015-2018. En el proceso electoral del 2018, fue colocado en la tercera posición de la lista del Partido de la Revolución Democrática, PRD, como candidato a diputado local por representación proporcional. Para Noticieros San Luis Potosí, Alexis Giovanni. Gracias. 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 Gracias.